Para no ponerle en hambre, él decía que era Jesús, que era la encarnación de Jesús, y los seguidores, él encantado, peinado así al medio como Jesús, en sandalia andaba, en unas túnicas, y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús, armó doce apóstoles que andaban con él para todos lados, y los que hacían de apóstoles, encantado, porque eran despegados del resto, eran los apóstoles. Y se les complicó la vida cuando éste le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con la profecía, así que bien revirado del mate. Y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles, porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían, pero ya puesto a matarlo. Pero viste, éste dice, quiere que le matemos, y le vamos a tener que matar porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía. Y el otro ya le dice, pero él dice que es Jesús. Y si nosotros no le seguimos porque creemos en él, sí, bueno, una cosa es que le sigamos para rezar, pero otra para matarle, ya es otra cosa. ¿Cómo le vamos a matar, amigo? No, no. Pero es que le tenemos que matar si él pide, que él pide, no es que nosotros le queremos matar, él quiere que le matemos. Y además es para cumplir con la profecía, porque él dice que es Jesús y tiene que ser en Semana Santa y ya viene Semana Santa. Y que sí, que no hay unas discusiones, ¿verdad? Hasta que uno hizo una proposición un poco más concreta y más cuerda. Dice, che, ¿y por qué no vamos a hablar con el comisario? Y le fueron a hablar con el comisario. Comisario de campaña, el tipo. Nosotros somos los seguidores, somos del pastor Jacinto, ahí del templo, que él dice que es Jesús. Escuché hablar de él, sí. ¿Y? Y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y él quiere que le matemos. ¿Cómo? Dice que él quiere que le matemos y por eso le íbamos a preguntar a usted. Y métanle. Le matamos, sí. ¿Te dice que le matemos? Sí, mátenlo. ¿Le matamos o no? Sí, eso sí, si al tercer día no resucita van en cana todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!